Como ya deberíamos ir acostumbrándonos En el lado de Astralis No juega Chipex El que juega es Babski Ya nos vamos acostumbrando a estas cositas Ya nos vamos acostumbrando poco a poco Ronda de pistolas en curso A ver, piquearle El problema de piquear a Astralis Nuke Es que en piezas de Astralis le estás dando el CT Pero bueno, muchísimo O sea, ronda muy rápida De Moses Post, ya están en el Sniper Y apenas han pasado 10 segundos Magiz que muera a manos de Frozen Poniendo ya a la superioridad, Glade que consigue aguantar Desde Fiflaren, el trade que lo consigue Frozen Divace todavía escondido 4 para 3 ahora mismo ¡Espá! El ruidito de Dupree La bomba todavía está fuera, eh La bomba la tiene Robs aún Me ha dolido a mí eso Le ha metido la bala en la nuca ¿En qué mapas es indiscutible Babski ante Chipex? En principio y de momento solo en Nuke Hablando de Babski, C4 al suelo Babski está escuchando un jugador bajo el suelo La bomba caída Una ronda que empezaba muy muy bien para Moses Post Por todo el mapa que conseguían comer al principio Pero que se les ha ido de las manos En cuanto han perdido la C4 Ya la han recuperado La tiene Chris Jay Y veremos hacia dónde se dirige Van para cielo otra vez, eh Van para cielo otra vez Muere Frozen Queda solo Chris Jay Que se tira a Scythe Va a buscar el planta de C4 Lo hace del tirón Y ni siquiera planta Ronda de pistolas Para Astralis 1-0 Ya están las oficinas Estos dos o qué Primera ronda en mi Fantasy 0-3 Como que tu Fantasy Ah, el que tienes en el Fantasy No, no puede ser Como 0-3 No entiendo Yo tengo a Divice Con el Bus de Lace El título Gracias, la cerola Gracias, gracias, gracias Eh... Mousesports VS Astralis Ya está Ya está, ya está Había hecho todo menos el título ¿Qué es lo que tiene Rob debajo del ojo? En una marca de nacimiento Tengo a Chris Jay A Rob y a Magisk Uf Pues reza Porque gane Mousesports Porque si no se te van dos A ver Yo tengo a Carrigan Y a Divice Así que A uno voy a perder El título ya está actualizado Ya está actualizado el título Había mucha gente Lo vimos ayer Con Chris Jay Es verdad Había mucha gente con Chris Jay Ah, es lo del trasplante de piel Por una quemadura Ah, pues no sé Pensaba yo que era una marca de nacimiento Eso no sale en el vídeo del Major, ¿no? Lo de la piel Creo Es que hace mucho que no me veo un vídeo de esos Si a alguien le interesa Tenéis vídeos en YouTube De Valve Bueno, se hacen las organizaciones Que se llaman ¿Alguien recuerda cómo se llaman esos vídeos? Ah, lo dijo él en Twitter Vale, pues no lo sabía Muchas gracias por la info Muchas, muchas gracias No lo sabía Los Player Profile Muchas gracias, Juanma Muchas gracias Tenéis Player Profile De varios jugadores Son vídeos de unos 10 minutos Muy elaborados Muy, muy elaborados En los que os hablan De la vida de los jugadores Hay uno de Coltrash muy bonito Robb tiene también uno Hay muchos jugadores Que tienen un Player Profile de estos Y, pues oye Están subtitulados El inglés se entiende perfectamente Y demás Y por él Le transplantaron la piel del meñique Esa piel nos sirve para ingentos La lió parda el médico Ah, muy bueno No lo sabía Eh, Víctor Llevan sin hacerlos Desde el último Major Yo creo que en Berlín Sí que hicieron alguno Eh, Xavier Los tienes todos en YouTube Busca Player Profile Colcera O Player Profile Robb Y te salen Ups Se ha roto algo Algo se ha roto Vabs que ha recibido daño Pero ha sido posterior A que se pidiera Que se parara la ronda Creo que se ha caído Carrigan ¿No? ¿Se está jugando la ronda O no se está jugando la ronda? No Nada, tiene pinta De que se resetea Tiene pinta De que se resetea Esto Eh, el último mapa de hoy El segundo mapa Perdón Es ese vértigo Hubo daño Sí, pero creo que escribieron Antes de que hubiera daño Eh, el segundo mapa Es ese vértigo En el que Carrigan se cayó Tuvimos 20 minutos de pausa Y mil movidas Mira, ahí se le congela La cámara Si está repe Buenas, buenas ¿Qué tal el día de hoy? Más light que el de ayer Bueno, esperanz Eh, llevamos 7 horas y media Llevamos 7 horas y media Tremenda replay, eh Increíble Si a alguno le sorprende Estoy con el café Sí, son las 9 menos 20 Pero estoy con el café Ahí nos pone la música De pausa De que algo se ha roto Ah, es el primer mapa Espero el 2-0 Las tres por tu bien Pues bueno Si no, no pasa nada ¿A qué hora se oye el podcast? Entre ayer y hoy Son 17 horas de stream, eh En dos días O sea, cuidado Cuidado Acaban de preguntar Los de la producción De Metabro Que creo que son Húngaros Eh, a ver Sí, son húngaros Si producción Puede, por favor Repetir Voy a leer literal Can production Replay Carry gun To dance De Macarena Madre mía Bueno, retomamos Parece que se han solucionado Los problemas Dupri acaba de Bueno, Dupri está muerto ya Eh, al igual que Chris Y Pues no me suena, Víctor Cuál fue el último La verdad Seguro que si lo Buscan los por fechas O así O busca cuál es el más antiguo Dibais Necesito que te hagas un ace Ya llevas dos bajas Esta puede ser tu ronda Dibais No Le ha quitado una magis Vavski que sube Vavski que se abre rápido Le ha dado casco a Frozen Lo ha dejado solo 13 de vida Por la espalda Venía a Grave Que muere a manos de Rob Ya rematan a Rob Queda solo Frozen Uno para dos C4 caída Se abre con ese AK-47 Pilla más X Tirando utilidad Y esa utilidad es la que le mata a él Si no juega Chipex Me dan los puntos de Vavski O me como un rosco Pues no lo sé Creo que te comes un rosco Pero También quiere decir Que no te resta ¿Eh? O sea Los puntos del Fantasy Van por rating Más o menos Van por rating Entonces Igual Chipex en Nuke Se hace un 0,80 y algo Y te iba a restar Igual Vavski O sea Igual te compensa Más que te haga 0 A que te reste Y sin embargo Si juegas Si juegas solo un mapa Y lo hace bien Igual hace un 1,20 Y te compensa Piénsalo por ahí Ayer yo tenía Grave Con el de Lace Y se hizo dos cuadros gas Claro o sea Tú piensas una cosa Tú te coges por ejemplo A Rob Y se hace Eh No sé cómo va ahora mismo La relación rating puntos ¿Vale? Pero pongamos que Uno de rating son 10 puntos Antes era así Ahora lo han cambiado Y Rob se hace 0,80 en un mapa Y 1,20 en el otro Pues te llevas 10 puntos Pero sin embargo Te has cogido a Chipex Que no juega el primer mapa En el cual Igual si va a hacer ese 0,80 Pero sin embargo Juega el segundo mapa En el que se hace ese 1,20 Pues te llevas 12 En vez de 10 Porque no hay resta Bueno Más o menos Me habéis entendido Pero claro Para eso cuando juegue su mapa Tiene que hacerlo bien Porque si el único mapa Que juega Lo juega mal No tiene un segundo mapa Para compensar Lo mal que ha jugado el primero Las Deagles avanzando Y abriéndose Paso Frozen Que pilla la WP Tiene un jugador Cerquita Cerquita en la rampa Se está abriendo Frozen Que falla el primer disparo Sacando la Deagle Con esto mucho mejor Glyph al suelo Mousesports Que va a anotar al fin Aquí una ronda Salvo que Majisk y Dupri Consigan este retake En 2 para 3 Lo ha intentado Dupri Lo ha intentado Dupri No ha podido Majisk ya estaba salvando Va a ser ronda Para Mousesports Va a ser 4 a 1 Anotan al fin Una ronda Del bando terror Armate un fantasy De negativos Ese te lo ha ganado seguro Agustín Había un fantasy No ha hecho por mí Lo ha hecho un guiri En la lista de fantasies De HLTV Había uno que se llamaba Last Place Wins O sea El que peor quede gana Y van todos en negativo Casi todos los que participan En ese fantasy Están en negativo Pausita Astralis No Gonza No tomo mate El Chris J con otra vez La taza El vaso Las dos latas De Pepsi Ha vuelto a cambiar De cámara De device No me he fijado Hei Matthew Greetings for Metabro Hungry Encantada de conocerte You really speak In Spanish I mean Encantada de conocerte It's not basic Spanish It's a good one Thank you Matthew Thank you so much And nice to meet you too I'm welcome here Por favor Todo el mundo Dando la bienvenida A Matthew En el chat Por favor Arroba Matthew Bienvenido O bienvenida No sé si es chico O chica Es chico Ha dicho Encantada Pero es chico Demostradle La buena gente Que somos aquí Como sale Glaive Rápido Rápido Ha salido rápido Frozen Que se carga Glaive Que quería pillar Información Cuidado El 2 para 4 Que Moses Por si anota esta Y ya mete a Astralis En líos Vas aquí despacio Cazando a Chris Jay Con Chris Jay Cae la C4 Con Chris Jay Cae la C4 40 segundos Y a ver Como limpian A Babsky No No lo limpian Veo un segundo jugador Y por estas cosas Babsky juega 7-2 7-2 8-2 Para Babsky Que sigue Babsky ahora mismo Es Gollum En el señor De los anillos Con la C4 Mi tesoro Mi tesoro Saca la 5-7 Cierra Con la 5-7 4K De Babsky La ronda Del danés 7-4% 10-2% 7-4% 8-4% 8-5% 7-5% 8-6% 9-8% 10-3% 9-8% 10-4% 10-4% Yo soy español, quiero decir, en serio. Puedes al menos hablar una lengua más que yo. ¿Hungarian, inglés, español? Probablemente un poco más. Así que... Have a good day, have a good production, have a good broadcast. ¡Qué maja la gente! ¡Y qué majo, Frozen, que le acaba de regalar la C4 a Dupreeze! ¡Es que aquí todo el mundo es un amor de gente! ¡Todo el mundo es un amor de gente! ¡Hasta pone tildes, es verdad! ¡Se está haciendo fuerte, Astralis! ¡Se está haciendo muy fuerte! ¿Quién es Matthew? Matthew es un trabajador de... ...de la producción húngara, de Metabro. ...con el que acabo de estar hablando hace un momento en el Discord. Es quien ha hecho el chiste de la Macarena. Matthew es quien ha hecho el chiste de la Macarena, que os he contado antes. Y se ha pasado por aquí a saludar. Porque le he dicho, como que ha estado en español, tengo que reconocer que ha sido un buen chiste. Y se ha pasado por aquí. Y oye, es un húngaro que habla inglés y español. O sea, imagínate... Y no habla mal español, por lo que le habéis visto, ¿eh? No habla mal español. Tenemos pausa por problemas de audio en Astralis. Pausa corta. Y tras el pause, Moussport pide pausa también. Pitu, te sigo desde que repartías betas del Valorant. Un saludito. Grande alfacar. Alfacar es de los buenos. De los buenos. De los que se quedó. Casi siempre en tu canal somos mayoría de la TAM, no, Gonfa. Sois muchísima gente de la TAM, pero yo creo que aquí sigue habiendo mayoría de gente de España. Que me da igual de dónde seáis, pero vamos. Ay, ahí andará, ¿eh? Igual 60-40. Lo que pasa es que la gente de España igual lleva tantos años en este canal que igual no habla tanto. Seitana, haz votación de un par de minutos. A ver que si sale la TAM o España. Sacad vuestras banderas. La TAM o la de España. O la TAM. Bueno, sí, cuando ponen en HLTV el rollo de la TAM tiene su propia bandera. Que es como la parte de Sudamérica. ¿Y qué pasa con los de la TAM que vivimos en España? Pues entonces tienes que votar España, Little Yu. A ver, con esas dos AKs y esas tres diguels. Lo que es capaz de hacer aquí Mousesports. Jugando despacio, menos de un minuto. El primero salta baiteando. Y Ybais que se lleva el primero. Venga, todos en la rampa, todos en la rampa. ¡No! Que quería que Ybais me tiraleis. Ahí tenéis la encuesta. Tenéis encuesta, tenéis encuesta, tenéis encuesta. 30 segundos. Tienes que aguanta, matando al primero. Uf, Chris Jay, si apenas lo veía. Clutch de Chris Jay. Uno para dos. Planta rápido la C4. Ah, pues igual sí que hay más gente de la TAM. Gente de España, votad. Dadme la razón. ¿Ha visto a los dos? No, no ha visto a los dos porque sigue mirando a rampa. Se abre despacio, ve al de arriba. Ahora ya sabe dónde están los dos. Ahora tiene que jugar con información de dónde están los dos. Pues acaba de ganar la ronda Astralis. Otra vez. Pues sí, más gente de la TAM. Hay más gente de la TAM. Lo que los de España son unos vagos y no queréis votar. Sí, eso también es verdad, Zindidi. Claro, la TAM es continente. Por estadísticas van a ser más. Eso también es verdad. Eso también es verdad. Desde la tele no puedo votar. Hay gente que... Bueno, también habrá en la TAM que se vio desde la tele. Bueno, vamos con el partido. Vamos a dejar las votaciones. Brasil en el marcador. Hablando de la TAM. Lo tiene pillado Carrigan, ¿eh? Hay molo en alguien. Carrigan tiene molo. Pero también tiene paciencia. Carrigan tenía dos cosas aquí. Carrigan tenía molo y tenía paciencia. Pues se ha ahorrado los 600 del molo por tener paciencia. Bueno, los 400. Que vale 600 de CT. A ver si Mousesport se mete un poquito en el partido, por favor. Que queremos... Queremos un poco más de partido. Debice con Frozen. Tres para cuatro. Corriendo Debice para la rampa. Segunda baja de Debice. Cogiendo un pixel un poco más seguro. Se está abriendo y le está esperando Chris J. A Debice le da igual. Venga, hay otro más. Este lo falla. Lo ha dejado a 17. Lo remata con la USP. Debice mata a Carrigan. Debice mata a Carrigan. Debice mata a Carrigan, por favor. Carrigan que va por la rampa. Debice que pueda hacerse mi ace. ¡Eleis! 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 ¡Ah no! ¡4k! ¡Ah no! ¡Eleis! 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 ¡Cinco puntos! ¡Cinco puntos! ¡Vamos! Ahí está mi boost. Ahí está mi boost. Ahí está mi boost. Vamos, remontar al Fantasí, hombre Tan fan que eres de Navi Soy fan de Navi, pero también de mi Fantasí Sí, lo que me da de Navi me lo quita Carrigan Pero al menos Ya tengo ahí esos cinco asegurados Para poner un colchoncito a lo de Carrigan Escuchamos el chat Pero ahora Frozen está a 95 Ahora no se puede parar la ronda Y no tiene pinta de que sean problemas de Carrigan Porque se está moviendo No De Carrigan no son los problemas Rob se carga, Mayis, que aquí es Gracias ¡No, Rob! Lo ha dejado reventado Lo ha dejado 15 Es que quiero que anote ronda Smash, quiero partido Que es el último Si ya totalmente de igual irme a 10 horas Es un astral de Smash Sports El B.H.O.G. nos lo hemos quitado rápido En un 2-0 Se queda esto en un 2-2 Frozen todavía no ha recuperado armas Sigue jugando con esa Diggel Plante al C4 Bimas Voy, voy al primero Se abre Babski Queda Frozen Diggel en mano Y tira un molo Frozen Dime que no está caído Frozen Dime que no es Frozen El que se ha caído No, hombre, no Frozen está Frozen Frozen está Frozen Bueno Un minutito y medio de pausa Un minutito y medio de pausa Que tenemos Al tío Pitú Le sigo desde la Starla de Berlin 2019 Saludos desde la cárcel de Colina 1 En Chile ¿En serio, Dogan? Pues que sea leve Que no sea mucho Y me alegro que al menos Puedas disfrutar de CS desde allí ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, pues es verdad Puede ser que esté trabajando Puede ser que esté trabajando Igual no es el preso Igual no es el preso Tenéis razón Yo he pensado directamente Que él era el preso Lo de la cárcel es un chiste de aquí de Chile Vamos a ver Amigos chilenos No entiendo ni los chistes de España No me vengáis con los de Chile Por favor Porque entonces ya Si me trolean los de España No me troleen los de Chile Porque entonces no Solucionado los problemas Frozen ya no está congelado Bueno, sigue Bueno, da igual Seguimos con la comedia Los mix nos dan a todos Gleif con uno Magis con otro Magis que sigue aguantando Detrás del side vivo Magis que, perdón Gleif que iba a abrir Para apoyar a su compañero Pero su compañero también había muerto La C4 caída El apoyo es de Device y de Babsky Los dos llegan desde el mismo sitio Desde cielo Buena posición La de Babsky Que ya ve al primero de ellos Era el que portaba la C4 Y se queda solo Chris J 40 de vida Nos vamos al 10 a 1 Nos vamos al 10 a 1 Suena la música de pausa Smooth Sports Por muy bien que sean Que Están barriendo Ahí está Pausita de Mous Pausita de Mous Me iré diciendo Que sí con la cabeza Algo que le está contando Carrigan ¿Cómo es la decisión de G2? Quedándose con Manamanek Y dejando fuera Jack Que podría haber usado Un roster de 6 Pero no lo sé Ellos ahora no pueden entrar En decisiones tácticas Igual hay más cosas Que no sabemos Ahí falta un humo Ahí falta un señor humo Ahí llegaron Ahí llegaron Cruzando hacia secreto Todos a excepción de Roth Y de Carrigan Que lo que quería era saltarse el humo Y Glaive ya le hace el destrozo Acordaos de Glaive En la final de Dreamhack Las que lió fuera Y también con Navi Creo que fue con Navi el partido No con... Sí, sí, con Navi Glaive fuera Haciendo disfrutar Siempre 4 para 3 Han tomado el punto de B Va a plantar Frozen SC 11-4 Rob que ve al de la caja Es D-Bice Está llegando Dupree rápido Para hacerle apoyo por radio Sigue baiteando D-Bice Hasta que llegue Dupree Dupree que llega Y que lo mata Y a partir de aquí A trabajar en el retake Chris No entiendo ese meme O sea, lo entiendo, ¿vale? Pero es... No tiene sentido Pues 11-1 Había un espectador por ahí Que decía que firmaba un 11-4 Viendo cómo están las cosas No les queda otra música Y encima táctico ¿Qué tal el segundo mejor equipo van es? Pues apalizando a Musespos Apalizando Compramos En un intento ya De anotar como sea Al menos ha habido otra De Carrigan Que ha matado a Glyph Glyph que le ha metido el cañón En la boca a Frozen Volvemos a la igualdad Donde Vavsky está aguantando Con ese AWP la rampa Mientras D-Bice con el suyo Se ocupa de la zona exterior Donde aparecerán Por cualquier momento Carrigan Pero Vavsky está más preocupado De mirar abajo Que mirar arriba La decisión y el timing De Vavsky en esta ronda Puede ser bastante importante Presión en rampa Vavsky ya está en B Me sorprende Que nadie Haya ocupado Koneke O sea Aunque Vavsky ha bajado Nadie ha hecho Ese trade De posición Que vemos habitualmente Vavsky es con el primero Cuidado que todavía queda Dupri detrás del site Es el que va a sorprender A los jugadores del equipo De Moose Sports Escucha como planta en el C4 Evita que plante en el C4 Dos parados de nuevo Vamos Que lo pillan con el humo en la mano Se queda seis de vida No le da tiempo a tirar En los Comptivay solito Uno para dos Metiéndose Sacando la gali Localizado Carrigan que planta Busca con la diga En la ropa Se la pega Le queda pocas balas En esa diga Dos balas Que dejan a Carrigan A 40 Pero Moose Es por su nota Y que dinero Tiene Astralis Ahora lo veremos Pausa Antes de ver el pause Vamos a ver las cámaras De los jugadores Genial Joder Prefiero ver a Dupree En casa que en la oficina En casa mete puñetazos A la mesa y a la pared Más divertido Pues ese es el dinero De Astralis Moose Sports Lo tiene a huevo Para llevarse Dos rondas Moose Sports Puede irse 11-4 Si ganan esta ronda Y no Julitos Y Siler Lo de Rob Hemos hablado Que es un injerto De piel De una quemadura Que tuvo Por lo visto Que al parecer No es una marca De nacimiento Que lo dijo él En alguna entrevista De Blast O en Twitter O similar Que llevamos toda la vida Diciendo que es una marca De nacimiento Pero al parecer no Y yo lo que me diga mi chat Me lo creo Me lo creo Sea lo de Rob O sea un espectador En Chile En no sé qué cárcel Yo me lo creo todo Ronda importantísima Para Moose Sports Porque es la que les puede Llevar al 11-4 Y no empieza Nada Nada Bien Y no sigue Nada Nada Bien Y veis Tenía una Deagle Ahora tiene una K-47 Duplique No encuentra el de Metallica Queda esto en un 2-4 Corriendo hacia el punto De B con la C-4 Y Carrigan Que va a intentar Pillar una rotación Le ve el culito a Glaive Carrigan que sube Verás Uy 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 Eh Nicolo Creo que lo del padre Fue suicidio Creo que lo del padre Fue suicidio Mira ahí está el tweet 2017 Es una cicatriz De hace 15 años He consultado Algunos doctores No se puede hacer mejor De lo que está ahora Es un trasplante De piel De mi mano De una quemadura Iron Ah de una plancha De una plancha Que se cayó en su cara Cuando era un niño Y lo del padre de Roth Que os acabo de contar Lo tenéis en el player profile De Roth En Youtube Bomba plantada Por parte de Moses Ports En el punto de B Y tienen a Roth Dando por saco atrás Tienen que sacarse a Roth De encima Antes de hacer cualquier tipo De retake Y Roth no se mueve No solo no se mueve Sino que hace Una baja más Pierde el dolor aquí Chris J Siguen avanzando Hacia puntos Solo un jugador Lleva aquí Roth que sigue haciendo daño Tres bajas Ya para Roth Tres bajas Ya para Roth Se queda dupli Que tira el humo Cierra No había más Bueno pues 12 a 3 12 a 3 Si meten pistolas Puede haber mapa Paramos un momento Volvemos ahora ¡Gracias! I went by your house What a big mistake But for a while I thought that I wouldn't break I need something else To clear my head Someone to tell me How to live instead Just open your eyes And take my advice Stop pulling the dice And just compromise It's the chance It's the chance Of your life Okay Try to be brave You have so much To save Take control Of your own life Right now Every mistake Makes you feel Like a fake Take control Of your own life Counterterrorists win Without any thought I keep moving on I don't even care I don't even care If my soul is gone So many words That I should have said Not concerned about How to live instead Just open your eyes And take my advice Stop pulling the dice And just compromise It's the chance It's the chance Of your life Okay Try to be brave You have so much To save Take control Of your own life Right now Every mistake Makes you feel Like a fake Take control Of your own life Nothing in life Is good Tired and misunderstood I would fight If I could If I believed I should Okay Try to be brave You have so much To save Take control Of your own life Okay Try to be brave You have so much To save Take control Of your own life Right now Every mistake Makes you feel Like a fake Take control Of your own life Take control Ya estamos aquí Para la segunda mitad Eh... Como podéis observar El resultado Con el que nos hemos ido Al cambio de lado Es para que Moose Sports meta pistolas Porque si no, esto Se va aquí, este primer mapa Que encima es la elección de los ratones deportivos Astralis por fuera Pero la C4 está en radio Y se acaban de cargar a Chris J de una bala Ha sido Device desde fuera Y eso hace que el que es la rotación de Kone Que era él No pueda ir a la rampa Los jugadores astralis tienen vía libre por la rampa Para bajar al punto de B Pero no lo están haciendo, van para Sniper Van para Sniper, por la baja de D-Base van para Sniper Se mete B-Mas 5 para 4, perdón Leigh también desde Main, doble baja de Dupree ¿Se ha hecho un pincho Dupree? ¿Dupree se ha hecho un pincho con la Glock? Pues a salvar A salvar All right Julio 5 meses suscrito en el canal Dale tú Julio, dale tú Muchas gracias Julio por los 5 meses Aquí ya, uno más para ese micro de plata Yo tengo el bonus de más 30 kills en D-Base Pero a este ritmo no hay rondas La verdad que no 21 lleva Va a ser bueno A ver D-Base yo creo que no es de inflarse en Ecos No es como Nico ¿Qué pasó con Zinky? Pues que le han regalado por su cumpleaños Una chaqueta de Complexity Ahí está Es pincho, ¿no? Creo que sí Le han regalado por su cumpleaños una chaqueta de Complexity Y Jason Lake le ha puesto un tuit en español felicitándole también Se te ha escapado un poco, David Forzando Mousesports 13 a 3 Podemos ir pensando ya en el vértigo Podemos ir pensando en el vértigo Ese vértigo Que en la gran final Nos dio un precioso overtime En el que a Carrihan se le acababa cayendo el internet Que aún así yo creo que no lo hubieran ganado Pero Nunca se sabe Hasta qué punto eso les pudo sacar del partido Por supuesto Zinky tuvo que mencionar en su tuit Que ganaron a Complexity hace ya dos años En un clasificatorio Con un equipo llamado Mauricios No el Complexity de ahora Pero Hasta les otra vez con control de mapa Con todavía Babski aguantando en main Cuidado que le asoma a Rob Ah, no, Babski está arriba Malditos pisos de nuque Estaba Rob limpiando toda la parte de radio Eh, sí, no va Fueron dos overtimes El de El Astralis Moses Post de la final Creo que sí Y fue en el segundo Cuando le petó todo a Carrihan Me parece Y bueno, como ha dicho Garcys Que veo que hay gente que no lo sabía Y Jason Lake El CEO de Complexity Ah, Babski No planta ¿Planta? No planta O sea, no planta Porque lo va a matar Frozen No por tanto Uy Pues al palo Pues al palo Ya pensé que se levantaba Babski Y le he dado un one tap Está buscando armas Y utilidad Eh, Invert Pide Permit Que me gusta lo que has compartido Pero acuérdate de pedir Permit Me he tirado todo el día trabajando Hasta hace diez minutos Y ahora que tengo tiempo Disfrutar del partido Un tirón en la cama Tiene pinta de que no va a durar Ni una hora más Bueno, no se sabe No se sabe Nunca se sabe Trece, cuatro Invert va a poner en el chat El El player profile de Rob Lo que os comenté Dura diez minutitos O sea, uno le quiere echar un ojo Cuando acabe el mapa Que tenéis quince minutos Y yo os digo que Cualquier player profile Player profile De cualquier jugador Es bastante interesante Que si queréis Os lo dejáis por ahí abierto En una pestaña Y cuando acabe el nuke Os lo veis Y si Invert no lo pone Lo pongo yo Forzada de Astralis Tras haber perdido la forzada de Mouss El partido que se puede poner Un poquito Un poquito Más interesante ¡Ey! Vavsky Le ha visto el cañón a Bimas Le ha visto el cañón a Bimas Y ha podido matarlo Vavsky va diecisiete nueve Creo que está dando Bastantes explicaciones De por qué juega el nuke Y no Chipex Mientras tanto Rob que ha cazado Por la espalda Vavsky Ahora que hablo bien de él Ah Ha sido Dupree Estaba flipando Estaba flipando Y Magisk Que no puede con Rob La ronda que se pone En dos parados Quedan quince segundos De nuevo Poquito tiempo para plantar Y ese que veis luchando Con Rob Es el de la bomba Grave que se carga a Rob Ahora si hay tiempo de planta Sin que puede evitarlo El último que queda Que es Chris Jay Que adivinad Con qué va Chris Jay Con una Deagle ¿Por qué? Pues porque es más chulo que nadie Ay Chris Jay Otra vez Otra vez Chris Jay El vídeo está subtitulado En inglés Por cierto No, no fue Bifa Chipex Para nada No sé si tendrá subtítulos En más idiomas Tiene subtítulos En inglés Polaco Portugués Y ruso No sé Algunos igual Los subtítulos Igual alguno No tiene ni puñetera idea De inglés Y el portugués Se le hace más sencillo Tenemos un montón De player profiles En Youtube Os podéis tirar una hora Viendo player profiles ¿Por qué lleva Deagle? Pues porque es Chris Jay Y es el señor Y es el señor que le gusta trolear Y hacer banco Cuando los demás Compran Y es que Es para matarle Es para matarle O para matar también a Glaive Que le ha fallado todo eso A ver con la piña No porque Chris Jay Se ha pirado ya 5 para 3 Con mucha calma Astralis Muchísima calma Esta ronda Glaive además Tiene la parte de fuera Controlada Y eso es una ventaja Enorme Ya no lo tiene Se revuelve Chris Jay Que a 14 de vida Se carga a Glaive Pero Astralis Ya está entrando En Rampla Astralis Ya está entrando En Rampla En Rampla En Rampla Claro Divice ha pillado A Chris Jay Y los dos que quedan Pues uno en A Y el otro en B Y tienen todavía Babski Pillando las espaldas Producen con esa Deagle Mata a un jugador Rob completamente solo Que es que te vas Al 15 4 Un 1 para 3 Es una heroicidad Pero Nada A salvar Mal sitio este Mal sitio este Bueno Mira una Galil Ahí está 11 puntos De mapa Para Astralis En la elección De Moses Post Cuando jugaron este mapa En la gran final De DreamHack Fue un 16 13 Para Astralis Nada que ver Con lo del día De hoy Nada Nada que ver Llegaban al 13 13 incluso Y Astralis Metía esas Tres últimas rondas Venga Muerto Tis Hombre hombre Que conseguía Hacer el entry Le ha durado Un poco La alegría A Chris A Astralis Intentando anotar El primero De los 11 puntos De mapa Que tiene Que buenos Frozen Que buenos Frozen Me estoy Me estoy acordando De los 5 puntos De Device Gracias a Lace Y que va a 24 9 Que me va a puntuar Muy bien En el Fantasy Pero es que luego Miro al otro lado A Carrigan Y me cago En 10 Menudo Ancla Lo siento Carrigan Lo siento Lo siento Carrigan Carropistola Siempre creí en ti Siempre creí en ti Carropistola Lo siento Perdóname ¿A qué se hace La ronda Carrigan Ahora No te digo yo No te digo yo Queda un jugador Es Magisk Uno para dos Tío o sea No puede ser No puede ser De verdad Va 8-16 Hablo de que me está Lastrando el Fantasy Y se hace un 3K Para meter la eco Venga tío O sea la eco La eco no Joder Eeeh Eeeh Duperi Que se quedaba sin balas Sacaba el cuchillo Device Cabrecon Le saca 47 Tape hasta matar A Chris J Y Glaive Que se carga a Rob Y quedan Carrigan y Vimas O ni Víctor La gente pide Que me meta Con sus jugadores Del Fantasy Solo funciona Con los míos Por lo visto Y bueno Vimas solo Como estáis diciendo Ya algunos Por ahí El primer mapa Que me parece Que se acaba aquí Me da pena Porque La gran final SBO5 De Astralis y Mous Fue bastante bonito Y el primer mapa Que era la elección De Mous Que le ha pasado a Vimas El primer mapa Que fue Fue la elección De O sea este primer mapa Que fue la elección De Mous Lo sonaba 1-0 Para Astralis Y lo he dicho Me da penilla Por eso Porque venía Con muchas ganas De este partido Y el primer mapa Ha sido un poco Chof Un poco bastante Chof Diría yo A ver si en el vértigo Cambian las tornas Y tenemos más CS El vértigo Lo llegaron a jugar En la final Ah fue el primer Ah fue Claro Si lo llevo Hice en todo el partido Fue el 19-22 Con las caídas De Carrigan Fue el 19-22 Con las caídas De Carrigan Es verdad Pues nada Señores Toca parar Toca parar Aproximadamente Hasta las Que hora era A ver Hasta ahí 42 No puede ser Ah pues si Hasta ahí 42 Aprovechad Y echadle Un ojo A ese Player Profile De Rob Os lo dejo De nuevo En el chat Por si queréis Verlo en este ratito Si alguno Nunca lo ha visto Os lo dejo ahí Y nos vamos ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Cuando la cuenta atrás sube 2 minutos, todo el mundo... ¡Hala! ¡Hala! ¡Dos minutos más! ¡Cinco minutos más! Cuando la cuenta atrás baja 2 minutos, como ahora... Nadie dice nada, ¿eh? Ahí nadie dice nada cuando la cuenta atrás de repente está en tres y medio y le queda uno y medio. Vaya, ¿eh? Vaya. Ay, bueno. Vamos ya al segundo mapa, al vértigo. Que espero sea al menos tan emocionante como lo fue el de la gran final. Arrancamos con la ronda de pistolas. El chat que suena. Los jafan. Los jafan de turno. Y tenemos choque en rampa. Tenemos choque en rampa. Maggi se ha dado la vuelta para no comerse las flashes. Pero aún así se ha encontrado con toda la caballería del equipo de Mossesports. La cual termina por barrer glaive. Cargan solito en el punto de edad diciendo que Dios me pille confesado. Y Robbz que ya se mueve de hacer el apoyo. En mi mente siempre me imagino un grid diciendo que tu errantiti gerans. Eh, no. Bueno, espera, vamos a acabar de dar una pistola y ya os lo cuento. Duplique se va a morir tras plantar. No. Bueno, después de plantar cargan con una balita en el humo. El reté que ahora entre comillas es un poco más sencillo. Lo que no veo skid en ninguno de los dos jugadores. Cargan ha conseguido esa primera baja y será el primer jugador en avanzar. El humo está tirado sobre la C4. Intenta tirarse para tocarla por primera vez. Tendrá que hacerlo rápido. Allá arriba está demasiado expuesto. Carrín que lleva al primero. Se le abre también desde rampa. No consiguiera ninguna bala. Se queda solito Robb. Saben dónde está Robb. Los jugadores de Astralis que lo único que hacen es esconder sin ganar tiempo. Divice asoma. Divice cierra. Ronda de Astralis. Eh, Donkey. Las veces que he tenido que hablar por teléfono con gente de producción internacional. Con Star Ladder, con Blast, con Illic. Con toda esta gente. Eh, decían Pitu. Y no lo pronunciaban mal, eh. Al saber... Pensad que el español es un idioma que más o menos la gente sabe cómo funciona. A un guiri le pones P-I-T-U y sabe que es Pitu. Te dirán la T, esa inglesa, pero... Pero lo hacen bien. El apellido no lo dicen y ya está. No, no dicen Pitu. Usan la pronunciación española. Dicen Pitu. Me estoy tomando un arroz con huevo poche a tu salud. Que aproveche. No sé qué es huevo poche. Lo voy a buscar, pero que aproveche Rimpel. A ver. ¿Qué es esto? Ay, qué rico. Ah, huevo escalfado. Vale. Qué rico. Qué rico. Y aproveche. Un arroz a la cubana que se llama aquí. Eh, Charlie, porque hay mucha gente. Eh, entonces estamos en modo lento. También que puede estar mala costumbre. Puede ser. Ya solo queda Robb. Uno para cinco. Otra vez entrada la bomba de A. Este maravilloso mapa de Sword Vértigo. Que nos ofrece el equipo de Astralis en las dos primeras rondas. Y a intentar salvar. Pues si salva todas las armas Astralis. Esto les llenan las mil maravillas. No han conseguido ni una baja con las SMGs. Pero oye. Estoy escuchando la lluvia afuera. Qué bonito. Correcto. Ni un punto de daño. Mira. Ahí está el punto de daño. Ahí está el punto de daño. Que si. Con el mando del aire acondicionado. O lo que sea eso. Turno de la Fuleko Rob que ha conseguido esa MAC-10 Eliminando a Device me parece que era Varios jugadores en medio Vemos a Frozen, vemos también a Bimas Vemos un poquito más atrás a Chris J Cargan en la bomba de A Y Rob Z la debe Pero vamos, a medio paso de esta agresiva Que propone el equipo de Moses Post Que ha sido localizada, pero Frozen asoma Y le da en la cabeza a Majisk Que pese a estar al fondo, de poco le ha servido Vale, contacto en A Otra vez A, otra vez vamos A Sí, sí, está toda estrelicia Toda estrelicia en A Y poquito a poco todo Mus, que también va estando Cargan, sé que me vas a puntuar negativo Pero por lo menos, no mucho Que no sea mucho Yo tengo que firmar para que la blast sea por la mañana Y no termine a la hora de dormir A mí no me disgusta este horario Lo que pasa que al ser Cuando hay tres partidos Si se alarga el primero o el segundo Pues al final nos vamos a altas horas A lo tonto llevamos ocho horas y media de blast hoy Y ayer fueron diez Pero bueno, a partir de pasado mañana ya son dos partidos al día Me empezó a gustar Vertigo Gracias al partido que se mandaron nuestro día en la final Uy, 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 uy Que tenemos lío, que tenemos lío Es que empieza a caderear con esa Mag10 No hay tiempo para quitar el C4 Pero oye Les han quitado las acas Les han quitado las acas Con les han quitado no quiero decir que se las vaya a quedar el equipo de Moves Sports Pero Astralis no las tiene Yo creo que ese por la tarde me he perdido algunos partidos Si no fuera por eso prefiría por la tarde A mí me es indiferente La verdad Pero A mí lo que me revientan Son los que Pues como hoy Los que empiezan a la una Que no sabes si comer antes Esperar para comer Esos son los que acaban destrozándome un poco A ver Primera compra de Moves Device iba con el Shift Ha matado a Frozen No era el que había matado a Chipex Y me sorprende que no haya salido a buscarlo también Ha preferido simplemente esconderse y jugar con seguridad Y otra vez Y otra vez No Carlos Ayer como acabamos el stream a la una y media Y entre que subí las cosas a Youtube Y preparé las cosas de hoy Me dieron las 2 y 10 Más o menos Me he levantado tarde He desayunado tarde Y ya está A la perfección Si, si Otra vez Y con ese incendio de carga No va a poder salir Con ese incendio de carga No puede salir y impedir el plante Lo tienen en aislado Y lo tienen reventado A 22 de vida Ya se lo lleva Device DuPri que estaba diciendo que era suyo Que se O sea Device se ha preparado la baja Perdón DuPri Con el mola Aguantando No sé qué Pues el que se la lleva Es Device 4 para 3 No veo kit Si veo kit Lo tiene Rob Muere Magiskensite Muere Device en sacos Ojo a esto 2 para 3 2 para 3 Y hay kit Lo que no hay es humo La C4 que se va acelerando La bomba que está plantada abierta DuPri matando a Bimas Sigue aguantando DuPri Otra más de DuPri Que da muy poco tiempo Ha tocado la C4 Rob Ya no le da Ya no le da Ya no le da Ya no le da Cuarta ronda para Astralis Que vuelven a sufrir bastante daño económico Pero siguen sumando rondas All right Bruno Segundo es Dos mesitos Y los que quedan Pituso Pues ojalá queden muchos Bruno Muchísimas gracias Por tu resub Por tus dos meses Y DuPri que como diréis Le ha robado una baja Antes en andamios Pues se ha tomado aquí La venganza por su mano Y dos bonitos gestos Que ha dado Pausa de mouse Empiezan los problemas ¿Qué tiene esa camiseta? Que están los dos aquí Rascándose Rascándose Los dos, ¿eh? Uno por fuera Y el otro por dentro Cheto, sí El Nuke Empezó igual En el Nuke Empezó ganando Astralis 4-0 Y Mousesports Anotó una ronda De poca economía Una forzada Estamos igual 4-0 Y Mousesports Una ronda De poca economía Compra de 2K A ver si esta vez Le sale igual ¿Cuánto tardarán En localizar a Bimas? Vale Va a ser los Los chetos De la camiseta All right De Phil Mandrill Segundo mes El mes importante Muchas gracias Phil Por ese segundo mes También el de Bruno Por cierto Era el segundo mes El importante Muchas gracias a ambos No vamos a tener Repetición De lo ocurrido En Nuke Astralis mete La quinta Me han comentado Que es ilegal Poner tu cámara En el CSGO Que tienes que utilizar Una plantilla Carlos No se de que me hablas No se de que me estas hablando Como tu cámara En el CSGO Con la camarita Encima a la derecha A veces voy casteando Depende de millones de cosas Depende de millones de cosas Esto Depende de millones de cosas Eh Llevamos todo a la Blast Con esto descentrado Y nadie me ha dicho nada Porque lo dejé así Desde lo de Wilders Me cago en Me cago en Por lo maniático Que soy yo A la primera Creo que sí Creo que a la primera WP para Mouse Sports En Carrigan Y en Chris Jay El de Chris Jay En medio El de Carrigan En A Pongo más a la derecha Ahora no puedo Y eso Carlos Depende de millones de cosas El poder o no poder Poner la cámara Millones Dupree matando a Rob Dupree que sigue entrando Han pillado al de eléctrico Bimas se abre Bimas caza Dupree La algo duelo El de Bimas aquí Glaive con la info Trade tras trade Tras trade Tras trade Pero claro Glaive está con la C4 Está solo Mira ha tirado un hubo Y ha cogido otro Y mientras tanto D-Bice Está entrando en A ¿Cuánto va a tardar Mouse Sports En sospechar esto? No es una sospecha Es una realidad D-Bice ha matado a Chris Jay Con Frozen No puede Y a ver lo que saca A ver Ha visto al primero Sale de Prefire No sabe donde está Frozen Todavía Aunque está oculto Si no salen en un rato A Glaive le dan tiempo A reposicionarse A ver lo que son Lo que tardan en encontrarle En un sitio como este Pero como Mouse Sports También está dejando El tiempo correr Esperando a que se vaya Su humo para jugar Por panejas Van a tener que limpiar Absolutamente todo Vea el primero Vea el segundo Rondón Que se marca Glaive Rondón Que se marca También D-Bice Y 6 a 0 Pachito All right Pachito 31 meses Pachito Muchas gracias Por esos 31 meses En el canal Gracias Pachito De verdad Eres un grande Que te quiero mucho Y tu hermano también Ancianos Otra compra Por encima De 2.000 Para Mouse Sports Lince con AWP Y vais matando A Frozen Glaive a Bimas Esto va rápido Esto va rápido Esto va rápido Es que Aún no han tomado nada No han tomado B No han tomado A Y ya están en 5 para 2 Que bueno Que era una eco De Mouse Sports Que tampoco es que la fueran A jugar Con toda la calma Del mundo Pero yo que sé Sate Ese segundo mes Ese segundo mes El mes importante Millones de gracias Sates Por el resup Por tus dos desecitos Y para el siguiente Micro ya de bronce Micro de bronce Para el siguiente Sate Pausa 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 Pachi Pachi otra vez no Pachi tío otra vez no Pachi has regalado ya 78 subs En el canal Pachi Muchas gracias Por esos 78 Que has regalado ya A los 5 Que les ha caído A Rubén A I don't know Amando A ojeras farlo peras Que cumple de más 5 meses Y Metraquiprorak Por primera vez Muchas gracias Pachito Por esos 5 regalitos A la comunidad Muchas gracias Jizo Tengo el mismo sentimiento Tengo el mismo sentimiento Jizo Te lo digo en serio Para esta Gracias Pachi 7-0 En algún momento Digo yo Que anotaramos Sposs ¿Cuándo va a ser ese momento? No lo sé Eh Jizo Lo pongo yo Lo tengo que poner De vez en cuando No lo has visto En toda la blast Vamos Mous Vamos Mous Vamos Mous Venga Bimas Vamos chaval Vamos chaval ¿Dónde está la C4? Claro es que con este minimapa Que no tiene dos plantas No sé dónde está la C4 El que hizo este diseño De minimapa para Vértigo Joder Y le tiran otro Ya se puede ir Sí, sí, sí Ya se puede ir 8-0 Sigue sumando Astralis Mira Jizo Ahora te pongo otro De los que tengo que poner Cuando entremos en juego De nuevo Oh, pausa Tenemos pausa No, no se fue No se fue No se fue No se fue No hay gizón No he cenado He cenado al terminar Heladero Un abrazo enorme Feliz cumple Aunque llegue con 5 días de retraso Compra por encima de 2K de Moose Sports Que están recibiendo ya Un 8 a 0 en contra Pero no te preocupes Y eso porque he tenido que comer A las 5 de la tarde O a las 5 y media Así que tampoco es que tenga mucho hambre Y me he tomado el café hace una hora Estoy como 3 horas Por delante del horario normal Cenas en 15 minutos No hombre, no No hombre, no Moose Sports, por favor Dadnos partido Ya, Mr. Adrey Carga en este otro nivel Concuerdo contigo Bueno Muerto Carrigan Con mucha calma Astralis Buscando su novena ronda aquí Frozen que se mueve poco a poco Frozen que lo caza a Glaive Chris J Han conseguido matar a Magisk Mira, para que sigáis hablando de Chris J Quedan Robzy vivas con vida Le han visto la cabecita Glaive que apunta Cree que ya ha bajado La bomba todavía la tiene Divice en rampa O sea La ronda ha terminado Pero Divice no tenía ninguna intención De ir a plantar Ni de arriesgar al C4 Ni nada O sea Ellos por mucho que vayan 8-0 9-0 Siguen jugando con toda la calma del mundo Otro es menos 50 El Carracas El Carracas Joder, me ha hecho gracia por todo el raje ahí De no se pa' qué le cojo al Carracas este Ay Eh Ah, vale Que era Que era Roth Ya me lío Ya veo bajas en todos los lados Ven, cambio de planes de Astralis Vamos para medio en esta ronda No hay nadie en medio Chris J Que le gana el duelo a Glaive 5 para 4 5 para 4 Parece que se viene Split en B No, vamos, vamos, vamos 3 para 5 3 para 5 No podéis perder esta Moisés No podéis perder esta No podéis perder esta ¿Cuándo es el próximo Fantasy que se pueda hacer? Pues la próxima vez que tengamos un torneo Que tenga Fantasy No sé cuándo será Porque no hago Fantasy de torneos que no doy Porque entonces no tiene sentido poner premios Si no Me arruino No me arruino, pero a ver Hay que dejarlo para momentos bonitos 1 para 5 de Device 20 segundos Y lo pillan por la espalda Ronda limpia de Musesports 9 a 1 Finally 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 9 a 1 Rip the Dream Si es verdad 9 a 16 Están forrados Nacionales Obviamente Obviamente Va, va, va Oye Todavía queda mucha primera mitad Que si se van 9 a 6 Hay partido Y comunica Israel Por ahí Que ya ha empezado el partido De Madrid Si ayer jugó el Barça Y me dijisteis que era Champions Supongo que el de Madrid También sea Champions Pues si a alguien le interesa Pero me dijisteis que era fase de grupos Así que no es importante Es que ¿Por qué no hay nadie Mirando en A? Excepto Frozen Que ya ha muerto Si Chris Jay rota Pero Chris Jay no llega a tiempo Para rotar Porque le ha quedado una incendiaria Y una preciosa bala de Dupree Bueno Rob, múyalo Rob, por favor Múyalo Danos algo de alegría En este partido Muchas gracias Rob Muchísimas gracias Rob Muchas gracias por el mullito Al menos Nos llevamos algo de aquí El mullito Suzo ¿Tienes a Rob Con el este del mullo? Se lo devuelve ¡No! ¡Device! No, no sé Yo creo que Rob No es un tío Al que le pongas El bus del mullo Yo creo que Rob Se lo pones a Carrigan A Carrigan se lo pones A Rob Yo creo que no Claro A Carrigan A Simple Se lo pones a Dupree A Glaive Incluso Pero yo creo que a Rob No se lo pones Va Los de Midi en Brasil A cualquiera O sea Los de Pupia Que diga Ya Los de Midi en Brasil También A todos Menos a BSM Mous 10 a 5 Os pido un 10 a 5 Nos dices Una gran final Preciosa en este mapa Os pido un 10 a 5 Por favor No Bien El primero no Pero el segundo sí Magis que se carga A Chris J Chris J Que va 3-10 3-10 Que va Chris J Que desastre Chris J A ver Chiprex está en medio Y Magis que está encerrado Porque Carrigan Está subiendo a B Y el pobre Carrigan Tiene un timing Terrible Y lo encuentra Magis Terrible El timing también de Bimas Pero se revuelve Se queda solo 9 puntos de vida Tiene que plantar Magis Lo hace del tirón Una bala Va a durar Bimas Una bala Va a durar Bimas Acaba de fakear Una flash Con un humo Acaba de fakear Una flash Con un humo Ay No era mala No era mala Si os habéis fijado Le ha salido bien Si os habéis fijado Le ha salido bien Porque Magis Se ha escondido P90 Carrigan P90 Carrigan 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 ya va con todo Carrigan ya va con todo Carrigan va con todo Aquí ya Entrando en ese punto de B Intentando abrir espacio Para que Magis Que es el que porta La C4 Pueda plantar Cae el primero De los humos Cae también un humo Desde el bando CT Magis se acaba De cargar a Frozen En lo que cruza Y dice Mira Dejo este recaudo aquí Tres para tres Carrigan Que ya no tiene P90 Va con un AK47 Y el equipo de Moose Sports Que tiene que intentar este retake Porque necesitan Anotan Ya rondas Se cuela a Bimas Por un lado Magis al momento Pero Y este timing de Magis Para darle al botón izquierdo Del ratón Pero si estaba cegado Del todo 12-1 A ver Vale La primera en el humo O sea No, 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 no No, Magis No, tío No, no ¿Y esta ronda? Seitana Sé que puedes estar nerviosa Pero aunque sea 12-1 Estamos en la primera mitad Lo digo por el modo de botes Sé que puedes estar cansado Y demás Pero aunque sea 12-1 Es todavía la primera mitad Y demás Es muy pronto Si aún fuera 14-1 Y aún así tampoco Ay Penúltima ronda De la primera mitad Y sí El que pierda Queda fuera Frozen Se carga Magis Haciendo el entry Pachito Que regala un par de subs Más que tenía por ahí Sueltos Para hacer números redondos All right Pachito Ah, nada, nada Sí, nada, tranqui Muchas gracias Pachito Por esos dos subs Te he leído Te he leído Vaya, te he leído No te he podido responder Pero sí, lo sé, lo sé Sé que sale ahí Dimeis que se carga carga No puedo estar a todo Han saltado los subs Vaya, me habla Vaya, vaya Me lías Vaya, me lías Vamos, Moose Sports Vamos, Moose Sports Queremos partido Quiero partido No, Moose Sports Está en A O sea, la bomba En la que están Es la buena Frozen tiene una piña Y Robb del kit Esa es la piña Y ese es el tapo Uno para uno Dupree a cien de vida Contra Robb Que acaba de tirar la fama Para recuperar un M4 Flash al aire Dupree que no ve nada Por suerte Robb no se ha abierto Hacia donde está Dupree El tiempo de la C4 que corre No tiene un humor Robb Cierra Dupree que lo estaba buscando en sacos O sea, Robb estaba buscando Dupree en sacos Y 13-1 Y 13-1 Y muchas gracias, Pachito Por esos dos regalos All right De Vasito Que cumple 13 meses Con el regalito Y de Seike Que cumple dos Muchas gracias Última ronda De la primera mitad En la que Molina Cumple seis meses Un anuncio al entrar Y medio año Adiós Frozen De mi fantasy Bye bye Juego, cuánto mensaje Molina, si me gusta Aprovechando el sub Muchas gracias Molina por el medio añito Un kilo de plata ya para ti Y sí, un anuncio al entrar Porque no estaba suscrito Seguramente No te había resuscrito aún Muchas gracias De verdad Y adiós Frozen De tu fantasy Adiós Carrikan Del mío Por lo menos va a dejar de restar Uf, Divice Divice, no me falles eso Con Carrikan Que estéis los dos En mi fantasy 13-2 Y hay partido 13-2 Meter pistolas Y hay partido Creemos O no creemos Tengo un chat Lleno de ateos Ahora mismo Tengo un chat Lleno de ateos Dos para dos Que DJ Ha visto la C4 En esa acción Uy, uy, uy Carrikan Que miedo me has dado Uy, uy, uy Que miedo me has dado Dupli A 12 de vida Quedan solo 17 segundos De ronda Cierra Carrikan 13-2 Primera Completada Ahora Hay que meter pistolas All right Nagu Dos meses suscrito El mes importante F por Bimas Y Frozen En el fantasy Dios La gente que habéis confiado En 2 de Bows Lo tenéis mal Hacemos una pequeña parada Molina estrena su micro Y volvemos Para la segunda mitad No es así Unas más No es así ¡Gracias! 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 Cae el humo Para el cruce La flash a las espaldas De Divice Que toca al AC-4 Por primera vez Pero han escuchado disparar Tanto una F私7 Como una USP Así que saben que No están defusando Divice que no tiene kit ¿Se cumple mi predicción? Pues ahí están las pistolas de Mouse Sports Si un jugador del Fantasy queda eliminado Al carajo, ¿no? Correcto Hace una cosa que se llama Padding, pero creo que el Padding no es O sea, no sé si El Padding te va a seguir restando durante un tiempo Siempre me lío con el tema del Padding ¡Eh! ¡La carraca! ¡La carraca! Te sigue restando Menos tres por cada partido Pero yo creo que sigue restando Solamente una ronda más Que luego ya simplemente cuenta como eliminado Claro, es lo que hice Pulgado Yo creo que es lo que hice Pulgado Padding es cuando un jugador simplemente no juega una ronda Porque es GCL Y... Pues mañana nos lo cuentas Deigo, cuando lo veas ¡Eh! Que no note hasta la isla forzada, por favor Vale, 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 vale No sé si habéis visto quién va En el Fantasy Eh... Primero Tenemos A... A Guzmaine Está cuarto Declaran, eh Declaran está cuarto Y Esperance Que fue quien ganó el último Fantasy El penúltimo Fantasy Va el vigésimo Se le dan bien los fantasies a Esperance En el último no le hizo nada mal tampoco Si está eliminado Suma menos tres cada ronda El paddling es cuando un equipo no juega la ronda Y te suma igual ¡Ah! Te voy a echar un vistazo Cuando me eliminen a Carrega No te preocupes Refer, no estoy streameando en Facebook Pero gracias Será alguien haciendo restream No te preocupes Y te gracias por streamear también en Facebook Claro que sí Como si me lo permitiera mi contrato con Twitch 13-5 Compra Stralis Esta es la buena Esta es la buena Lo compraste ese Itana Muchas gracias Esta es la buena Esta es la buena La otra vez quedaron 19-22 Me parece Te lo confirmo ahora Correcto 19-22 Ganó a Stralis Esta es la buena Los spots de camino a B Donde no defiende nadie de Stralis Nadie Llenan el site de molos Entran a placer Porque no hay nadie Dupree en la rotación Ha matado a Chris Jay Dupree que se ha quedado Solo siete puntos de vida Prueba Fortuna de Vice Va a buscar un nuevo pixel Intentar subirse Cambia el arma con Dupree Bueno Ocho piquita Esa piña Dupree le está diciendo Donde se tiene que subir Le está diciendo Dupree Donde se tiene que subir Ahí Creo que es la primera vez Que veo a alguien subido aquí Os lo digo en serio Y se ve Y se ve Es un disparo complicado Siguen intentando el Ritek A Stralis que está en superioridad Ahora mismo Ahí quiten hasta dos jugadores Muere también Vimas Quedan Robson y Frozen No por favor No por favor Bien Frozen el primero Bien Frozen el segundo Ahora es Frozen el que se esconde Y Robson que llega en la ayuda Muere Frozen Pero no hay tiempo De defusar el C4 No hay tiempo 13 a 6 Venga 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 Mous Que solo son el segundo Mejor equipo danes Vamos Ni que fueran el primero Divice 15-13 Que va peor Igual me interesa que acabe a Stralis Porque a este paso Divice acaba en negativo Me cago en 10 Me cago en 10 Que lo mata hasta Grille ya Igual si me compensa que acabe a Stralis Que a este paso Me van a hacer Tanto Divice Como Carrega En negativo Se calma la ronda Divice con la Smurfea de Nuke Te suma fijo Espero que si A ver como va en Rating En total Eh Bueno Se hizo un Rating De 2-0-4 O sea Espero que sube Pero bien Más los 5 puntos Del boost Que lo ha acertado Yo he dicho Que mi objetivo Del Fantasy Es quedar En el 50% De vosotros O sea Si somos 708 Pues el 354 Si no me equivoco Entrando en esa bomba de B Dupri que no es capaz De llevarse aquí A nadie más Solo ha podido hacer La primera de las bajas Van a plantar A falta de solo 10 segundos El Rating viene por parte Magis y Chipen Cuidado que están reventados La piña puede hacer daño Le ha quitado solo uno a Bimas Le ha quitado uno a Bimas Que estaba a 6 Y a salvar Y a salvar Y a salvar Y a salvar 13-7 Rema 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 No recuerdo De que peli era esto Es de una peli Igual es del lobo De Wall Street Moves Sports Es ese ratón Que se cae En el cuenco De nata Y rema Y rema Y rema Hasta que la nata Se espesa Y sale a flote No es Moves Sports Es el ratón deportivo En el cuenco de nata Remando y remando Para espesar la nata Y salir Esos son los ratones de Moves Los que reman en la nata Este atrápame si puedes Pues mucho mejor Mucho mejor entonces Mucho mejor Tarararán Tarararán Tarararar Tarararán 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 Que peli Que peli Que buenos dicapios Entrada en B Glaive la primera de las bajas Mira a Chris J Matando a Glaive Cuatro Para cuatro muere también Magis Dupli que está intentando Refugiarse Porque se ha quedado Completamente solo Otra baja más En este caso Para Rob No hemos visto ni una baja No hemos visto ni una baja Y a salvar Device Tararararán Si no habéis visto esa peli Tienes que verla Gonzalo ¿Cómo que te imaginas Que remontan? Ya están remontando Esa no la he visto Roy Esa no la he visto Pausita Que se ponen nerviosos ¿Quién es más lindo? ¿Device o DiCaprio? Es que DiCaprio Es uno de mis actores favoritos DiCaprio Es uno de mis actores favoritos Sin duda Aparte Yo creo que Ya no solo eso Sino que además Hace pelis que me gustan Fuegote en el lado De Mouse Sports Pues es que va a intentar Tomar rampa No es algo donde Hayan hecho mucha presión En las últimas rondas La verdad A ver que tal Sale esta nueva oportunidad Que si tengo tiempo Para ver películas Algo Y series Soy más de series Que de pelis Veo muchísimas series Muchísimas Pero si algo Algo tengo Bueno Toman rampa Satisfactoriamente Carrigan Se posicionan Speedy Ya hemos dicho Que los sacos Adelantados Es Speedy Porque son los sacos Los sacos son los que te queda rápido Como Speedy es un saco Bueno pues Pusimos el nombre Con Got En una drinja Pared de humos Entran bordeando el humo Le sale mal A Carrigan esto Lo ha matado Device Aunque se muere Con la piña de Chris J 3 para 4 Moose Sports En inferioridad 30 segundos de ronda Y la bomba Que no ha sido plantada Todavía Además Astralis Tiene todas sus defensas En la bomba de A Porque tienen a Dupree Avanzado en B Frozen cae aquí Y cuidado Y cuidado Se acaba la racha De Moses Sports 14-8 14-8 14-8 ¿Cómo que Gigi? ¿Cómo que Gigi? 14-16 14-16 14-16 Mus Sports Tiene un tío Con Deagle Después de haber ganado 5 seguidas No Nos vamos a quedar Ya sin Moses Sports Hemos vivido Un sueño Tan bonito Para nada Carrigan Al menos ha hecho Un 16-19 Me va a restar Mira 17-19 Bien carrigan Me vas a restar Pero no mucho 2 para 3 Se ponen tontos Y esta es la posición Que Device le dijo Antes a Dupree Que cogiera Me parece un ángulo Súper complicado Dar aquí una bala El tiempo de reacción Tiene que ser Impresionante Qué bueno Qué bueno está Qué bueno es 15-8 15-8 Fuego de Eugene No 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 No, pero vamos a poner Modo no spoilers en un 15-8 El modo no spoilers es para cuando está el Un 14-12, 14-13 15-8 Eso no es necesario ¿Dónde va Carregan con eso? ¿Dónde va? Carregan se quiere despedir por lo grande, por lo que veo Carregan se quiere ir aquí por lo grande Por la puerta grande En el torneo anterior, una final Mira, mira, mira Hay que quererle A ver, tío, bueno Pensé que la volví a hacer ¿Esa incendera se va a extender? Sí, se extiende, se extiende De crisis se tiene que mover Además ha perdido vida Siego la primera Entra device a lo loco Con esa 5-7 Dos para dos La C4 que se va consumiendo Son dos AWP's al retake Son dos AWP's al retake Duplico la USP Duplico es más valiente que nadie Y cierran sobre ROP Y cierran sobre ROP Dieciséis A ocho Mons Sports A casa Rip los fantasies Los que cogieron a dos jugadores de Mons Día de Mons Cosa Día de Mons Día de Mons ¡Gracias!